¿Qué es la selección de la selección? Tuvimos opciones para convertir, ¿no? Se tuvo alguna opción en el segundo tiempo, más que nada. Y nada, nos deja un sabor que queríamos nosotros conseguir los tres. Pero a veces con este tipo de rival que lo enfrentamos ahora, ¿no? Al principio es bueno sumar. Y nosotros sumamos, no nos olvidemos que fue la finalista de la Copa América, la finalista del campeonato del mundo. Entonces creemos que tenemos que valorizar los puntos que estamos sacando. Un poco de tristeza porque queríamos ganar, sabiendo también que Argentina es una buena selección, pero creo que en casa deberíamos ganar y, bueno, un poco triste por eso. ¿Un poco lo que ha dado la puntada final se puede decir? Sí, creo que el equipo tuvo mucha actitud. Creo que en todo el partido nosotros marcamos diferencia en la parte de tener mucha actitud. Nosotros fuimos a buscar el partido, no se nos dio, tuvimos situaciones. Yo también tuve una, pero bueno, no se quiso... No, quiso darse para nosotros y así que vamos a esperar para el siguiente partido. ¿Qué le dijo Ramón ahora en el vestuario de Oscar? No, que está muy orgulloso de nosotros. En estos dos partidos creo que nosotros hicimos bien las cosas. En Venezuela nosotros sacamos los tres puntos. Hoy también queríamos los tres puntos. No se pudo ante un rival complicado, pero bueno, vale también el punto de... Y sumar que es lo más importante. Gracias.